...en la flaca, suena mal artimaño interpretada por el Vaya Vaya, vaya, ¿quién dijo que sería fácil? No venga con ese cuento, vaya y cuente el un imbécil Entre policía y arco, por la cundra de asfalto Yo con la frente en alto, sonrisa y humo de sopesar No sé saber volar, no sé aterrizar O más bien no lo quiero porque me quieren robar Todos los colores que me quedan por gastar Todas las canciones que hay dentro de mi pensario Es un fuego dentro y creo que es la esencia De esta alma perdida que camina con paciencia La que da la fuerza y guarda la experiencia La que da la vida y que extingue la arrogancia Con las desmayadas hoy no fui a trabajar Mañanero que se enciende y me pongo a redactar Me siento que cuando puedo yo navegar Entre pinturas y versos que curan el malestar Porque estoy parado en esta puta realidad Donde por pintar a la cárcel vas a dar Donde por pensar te quieren asesinar Y el que mata sangre fría está viviendo en libertad Devejeciendo poco a poco y crece el hambre de rap No me importa lo difícil que se torne carnal Tengo tiempo, tengo vida y hierba para quemar Sigo acribillando mentes con mi lirigán Shut my feet up No la pienso perder Sabes bien que no Pienso en retroceder Que se jodan todos los que me quieren vender Este pedazo de infierno como el paraíso Todo tan típico Historia cómica Pero el final fatídico entre las pompas atómicas Gente decepcionada por ilusiones ópticas Esperando mejoren las estadísticas Olor a colores Somos escritores Olvidar el mundo y sus alrededores No cantamos flores Ni somos los mejores Pero aquí en el barrio Freestylers con honores Mi mente se despega Siente que se aleja Todos los problemas Que al alma compleja Míricas impresas Por toda mi vida Mejoran los días De esta locamente inquieta No cargo 380 Cargo montan a repleta Y unas ganas intensas De pintar todo el planeta No se comprometa Mejor no se entrometa Las paisas con un bote Sueltan ráfagas directas Y vueltas y tecnicismo normal Varias Variadas palmas Andan con calma de no tener que las esperar No tengo ganas En este espejo Chocar mi vibra Con quien sea de la guerra Amantes siempre farsantes Ya me he movido Pero verdades A los parlantes A mis oídos llegan Rato como repugnantes Comenta y ose como trates A cualquier alguien Según sus prendas Tengo pensamientos Que difícilmente entiendas Estado relajado No lo consigo en la tienda Ni siquiera en droga Porque si busco calma Mi mente más se interroga Mi pilota sola Mientras conmigo dialoga Hasta su de meta Que por hoy no incluyen toga Porque si busco calma Mi mente más se interroga Porque si busco calma Mi mente más se interroga Que de nuevo Inteligencia pido Sin dejar de mover las piernas A Dios suplico Que a todos se nos deja Divina cualidad El interés Para el futuro cambiar Entre tanto canto Formo relatos Diciendo a mil personas Como tiene que ser Pero me perdí entre tanto Faltos de por mano Hasta que en mi mente Me actúa Adentro me encontré Criticar Claro Del coque Del coque De bien perdón Previamente Dejense caer aquí De los cero De los palacios blanco Estamos aquí dando Va a estar en vivo el gato también Y van a ver otros grupos Vanda así que Déjense caer Cuando me escuches Sin falta De ver como Quien es fuera Cualquier verdad De la cera De la cera De la cera Si son declaradas Son relacionadas La loquera Bea le cuento Mi tradición Estabilarme Cada jueves Para mí es una canción Pero esto es lo que más me gusta Si no haces divisiones Aunque ya no patinar De verdad me frustra Mucho del símbolo El hip hop nos busca No somos rojas Que de las tuyas luzcan Tenemos la mente Y la música brusca Guárdate en el gabinete No somos gente Tiempo inviere Que hacemos malas menciones Sumamos plantas sagradas En numerosas ocasiones Cuidados en explorar Por donde no conoces Tu visión del norte Escuchen nuestras voces Yeah, yeah Yeah ¡Woo! 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 Mira quien llegó Los que traen el saxón Cuando suena el boom Papa aparece la división Muchos con el click Clack yo con la nueva canción Venimos con fuerza Y pisada de león No cargan precisión Y días que tiran a matar A los de mi cuadra Usted nada va a contar Vengo con el Danny Juan Y nada nos va a parar Van sacando el rap Como debe de sonar Yo, back the police Prenda ese alto deco Y que suene good tank Antes de tirarme el click Keep up en las cenas Con gente de adeveras Largo de mi esquina Yo no quiero chingaderas Creen que fueron en vano Los años del pasado Y con una sonrisa Pensaban que había acabado Mira que equivocados No estaban preparados La normalidad Para ustedes Este ataque inesperado Mato no suena Como debe de sonar Rap llega y penetra Directivo a tu zona Suena el bombo Y la caca Sabes lo que ocasiona Que estos vatos regresen A decirlo en persona La música se queda Nunca no se abandona Mi pasión hierba Y rap Si no te gusta Perdona Que estos pasos Traigan las ganas De explotar La maldita bocina Mientras el humo flota Diga que revive El recuerdo De aquel extremo Lo cura con bendición Va a estar siempre triste y cuerdo El pasado he pisado La lección en el cuaderno Lo he quitado Lo vivido Pa' vivir Por más tiempo Con instrumentos Hermano Con el son system De estos locos Que persisten Hacer música es claro Siento todo lo que dicen Pero mañana Pago Porque veo que me hiciste La división del norte Carnal El paro El del Juan Una vez más Muchas gracias Por el espacio Lo cruzamos